Buenas, soy Porta Plana Comercial de Icon de Manuel Mezco y os voy a presentar clase A 180 con la línea Style que tenemos aquí. Este coche se da en cuenta con el paquete noche, con luces LED, farol visenon, collision prevention assist, llantas de 5 radios dobles de la línea Urban con color negro y pulido de alto brillo por el paquete noche. Los espejos de visión también van en negro, la línea de cintura también va en negro, los pistales son pintados, si lo vemos por dentro, la línea Style que es la que viene de serie. Cuenta con asientos deportivos, semi cuero y tela, volante en cuero, palanca de cambios en cuero, el acondicionado de serie, funciones Style Stop, luces automáticas, plazas traseras también muy amplias, toma de 12 voltios también para las plazas traseras. Luego el manetero también está bastante bien, bastante amplio. Y bueno amigos, en Icon de Manuel Mezco tenemos este y otros muchos coches para poder ver. Muchas gracias.